¿Qué es el Código Procesal Penal? Estamos trabajando para establecer un nuevo Código Procesal Penal. Entre sus ejes fundamentales, la iniciativa propone un seguimiento más racional y eficaz, anclado en la realidad de nuestro tiempo, donde las víctimas del delito tengan voz y sean protagonistas del proceso judicial y no meros espectadores. El nuevo Código garantizará además mayor celeridad en los procesos para que la justicia no tarde en dilucidar los delitos ni se demore tampoco al sancionar a quienes lo cometieron. Incorpora una cuestión clave, la división de las funciones de investigar y de juzgar, que en la actualidad están concentradas en una única persona, en un único funcionario, el juez de instrucción. El nuevo Código, por último, reserva en la función del juez garantizar el debido proceso, en tanto que el Ministerio Público será el encargado a través de los fiscales de especializarse en la investigación y persecución del delito. Porque es tiempo de hablar en un mismo Código, estamos cambiando las normas para agilizar y democratizar la justicia rionegrina.